No, obvio, graba nomás Hola que tal, bienvenidos a un canal de pan con queso Amigo, no puede ser Ay perdón, me quedé dormido No me gusta el verte Rampa Ay si me encanta el vértigo, me encanta el vértigo Ves, vos agarras, compras esto ¿Estás grabando? Si ¿En serio? No, mantecó Si, 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 dije, ¿qué quería decir? Si Ay si Esas famas Qué mala fama Que goleado Ay Ay Ay, me botes Para allá, ¿qué vos diste esta mierda de marra? Nunca me dijiste esa cara, ¿eh? No, ¿verdad qué? Te dije Te dije, pon en Irish No, no, agarra el AK, el AK ¿Ahí rampa? No Me tira Soy buenísimo, yo Mentira Si Ah, es mentira Si los macabos fueran oscuros Siento que te paraste a bailar Y a cantar Ahora por eso te voy a faquear No, hijo de puta, sale, 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 sale ¿Cuándo te pica el fundillo? ¡Noooo! Ay Ay, weón ¡Noooo! Tiene que salir, tiene que salir ¡Salió! ¡No, no! Yo te digo cuando salte, yo te digo, salta ¿Qué ves? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una! ¡Ladie 3! ¿Por qué faltaba? ¿Por qué tiraron las maderitas, boludo? ¿Rompieron las maderitas? Yo seguí yendo porque estaban las maderitas y no me caía Pero no estaban las maderitas ¿Quién rompió las maderitas? ¿Quién rompió las maderitas? ¡Pero no rompan las maderitas! No, no, ya está, ya está Está ahí Está ahí A ver, a la derecha ¡Pero yo! ¡Viste! ¡Perdóname! ¡Agué, chumay! ¡Agué, chumay! ¿Cómo sabe que estoy ahí, hermano? A saber cómo le mata ¿Viste? ¿Viste? ¡Lo estaba mirando! ¡Estaba mirando a la pared! ¡Y ese 4! ¡Pero la bomba! ¡Aguarra acá! ¡Ya agarra! ¡Dámela! ¡Toma! ¡Esto no es una vaca, estúpido! ¡Dame, dame, 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 coso! ¡Dale, dale, dale! ¡Devolví, devolví, rata! ¡Eso no es! ¡Gracias! Pe complexity